cargarlo después hoy 15 de diciembre de 2020 siendo las 13.43 horas martes en el segundo informe de la suprema corte de justicia el segundo informe de este anual de labores segundo informe anual de labores del poder judicial de la federación tenemos este resumen que dice así no nos detuvo la pandemia no nos han detenido la resistencia seguiremos trabajando sin descanso para consolidar los cambios ya logrados para alcanzar una justicia cercana real sustantiva y tangible con el único propósito de servir mejor al pueblo de méxico ojalá que esas palabras no solamente fueran palabras pero bueno dice estamos demostrando con hechos y no con discursos con acciones y no con palabras con resultados y no con promesas nuestro compromiso con una renovación de la justicia federal el presidente ministro hoy la justicia federal es digital esto es parte de lo más y de lo más interesante que también se me hizo y parte de lo que les voy a mostrar se hace más con menos se tiende la mano a las personas más vulnerables está comprometida con una nueva forma de pensar y razonar el derecho avanza hacia la igualdad de género y la paridad ministro presidente la reforma judicial aprobada ayer es la más importante es la más importante al poder judicial federal desde 1994 producto de una colaboración inédita entre poderes cuyos ejes fueron la autonomía e independencia judicial la consolidación de una justicia de calidad eficiente y cercana a la gente no descansaremos hasta saldar la deuda histórica que tenemos con las mujeres hasta que tengan la participación y el poder que les corresponde en la sociedad libres de prejuicios de estereotipos y de violencia la gran mayoría de las y los juzgadores federales son personas honestas e íntegras que honrar que honran su investidura sirven con compromiso y pasión a la causa de justicia si combatimos a los corruptos defendemos y prestigiamos a los honestos este fue un mensaje muy muy este muy interesante ahorita también lo vamos a ver el seguimiento de la la evolución patrimonial de los de las y los juzgadores es la herramienta central en la lucha contra la corrupción el enriquecimiento personal a través del servicio público es aún más grave cuando se obtiene vendiendo la justicia es un buen mensaje pero bueno en este país no habrá justicia mientras las cárceles sigan repletas de personas pobres a quienes se les fabrican delitos los más olvidados no tengan una defensa de calidad y sus vidas sean desechables para la procuración e impartición de justicia le faltó que en este país no habrá justicia mientras se sigan permitiendo tantos amparos a lo bruto cuando se quiere hacer un buen proyecto pero bueno uno de los legados de la pandemia será la justicia digital en el poder judicial de la federación todos los asuntos que resuelven los tribunales federales pueden promoverse en línea eso es algo de lo interesante que también les quería mencionar dice ningún sistema judicial en el mundo estaba preparado para la pandemia sin embargo la justicia federal no se detuvo reconozco y agradezco a todas las personas que conforman el poder judicial federal y bueno aquí está informándose del segundo informe este del ministro presidente arturo saldívar y pues déjenme ver vamos a recargar esta página para que escuchemos esa parte muy interesante de lo que acaba de mencionar el primer ministro arturo saldívar saludos manu 20 como estás estoy bien gracias a dios seguimos vivos manu 20 un abrazote si ya cheque el correo ya cheque el correo si este si se hizo el proceso de el apoyo que me mandaste y te lo agradezco muchísimo mucho mucho te lo agradezco por ahí también recibí un apoyo este a la otra cuenta y no sé de quién es no no supe de quién es pero este si me escuchan por ahí les agradezco muchísimo mucho mucho su apoyo de verdad muchísimo se los agradezco gracias a eso podemos seguir adelante con este trabajo y todo lo demás de una de una mejor manera pero les agradezco muchísimo todo su apoyo él e isabel sé que no es el tema pero están hablando de que encontraron mensajes de expresidentes con john biden en contra de nuestro presidente andrés mandel lópez sobre esto país y este vamos a ver ahorita a ver qué investigamos de sara iniestra este saludos miki sin duda el encargo es monumental pero con honor honradez de esencia y lealtad es posible una verdadera justicia pronta y expedita si éste comentó al principio algo muy interesante el señor y pues realmente cualquier persona que esté ahí cualquier persona que esté en esas circunstancias pues desgraciadamente peligra peligra cualquier persona que quiera realizar alguna acción y se interfiera con los intereses de otras personas puede peligrar su vida y es algo muy interesante que que dijo aquí el ministro arturo saldívar cosa que muchas veces aunque no quieras participar en algún acto chueco pues llegan y te amenazan y ahí que haces es algo por eso también mucha gente no le entra porque dice no yo le entro y me hago cargo de eso estoy al frente de eso y y no me van a llover las críticas y no me van a decir y no me voy a meter en problemas no 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 yo no quiero meterme y pues desgraciadamente muchos no participan por ese temor y los que llegan a participar o una de dos oeste o les gusta también participar en actos corruptos o los obligan los obliga el sistema y los obliga todo lo demás y y está cañón a la situación entonces por eso el presidente lópez obrador dice tenemos que hacerlo desde arriba hasta abajo que como le vamos a pedir a los de abajo que no sean corruptos y que se se manejen bien si los de arriba muchas veces son los que amenazan y dicen y hacen y obligan este orlando lópez saludos leonel delgado un abrazo hasta hasta chapas leonel delgado perdón si hablo un poquito éste que evito pero es que mi hija mi hija está ahorita también en clase y no puedo no puedo gritar todos los cuatro vientos el gusto que me da saludarlos este braulio saludos ese piel lópez todo un pillo un gánster como este desgraciadamente si hablamos sin pruebas pues está cañón marisol loyola ya regresaré saludos ok este ok aquí te esperamos marisol loyola bueno vamos a vamos a escuchar esto que comentaba el señor arturo saldívar para que puedan checar este estas palabras mucho muy interesantes es acompañar se lo aprecio vamos a avanzar yo creo cada 30 segundos les repito este acabamos de ver este en vivo entonces no tengo así como que el minuto exacto y les pido una disculpa pero ahorita lo encontramos marcado por una pandemia mundial cuyo costo en vidas humanas y sufrimiento refrendamos nuestro compromiso con una justicia moderna y profesional pero también más humana y cercana a la gente desplegamos un esfuerzo institucional sin precedentes para enfrentar la emergencia sanitaria sin detener un solo día los servicios de justicia consolidamos la transición a la justicia digital y trabajamos arduamente por defender y empoderar a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad por continuar el combate implacable contra la corrupción y el nepotismo por alcanzar la igualdad total va a guardar sus derechos proteger sus libertades hacer justicia y preservar la democracia la renovación del poder judicial de la federación pero antes debo referirme a las medidas que permitieron el funcionamiento de la justicia federal durante la pandemia desde la llegada del virus al país adoptamos todas las medidas necesarias para proteger la salud del personal y del público usuario el 18 de marzo se suspendieron en todo el poder judicial los plazos procesales en asuntos no urgentes situación que se prolongó parcialmente hasta el 3 de agosto fecha en que se reanudó la tramitación física de todos los asuntos durante esos primeros meses la justicia federal mexicana nunca se detuvo lejos de ello se transformó desde el primer momento tanto en la suprema corte como en el resto de los órganos jurisdiccionales federales el sistema de impartición de justicia continuó funcionando para la atención de casos urgentes y progresivamente se fueron adoptando medidas para ampliar el acceso a una justicia pronta y expedita el pleno y las salas sesionaron en forma remota sin interrupción desde el mes de abril incluso cáncer del poder judicial así como del público usuario nos han permitido reabrir nuestras puertas en condiciones de seguridad y respetando todos los derechos involucrados expreso mi más profundo reconocimiento y gratitud a todas y cada una de las personas que conforman el poder judicial de la federación su dedicación entrega vocación y talento su sentido de pertenencia al trabajo de cientos de profesionales hoy podemos afirmar que todos los asuntos que resuelven los tribunales federales independientemente de la distancia y la materia pueden promoverse en línea desde cualquier dispositivo móvil eso es parte de lo interesante y el portal de servicios en línea del consejo a través de una interfaz accesible e intuitiva permiten a las personas usuarias presentar promociones y juicios consultar expedientes recibir notificaciones celebrar audiencias comparecer a distancia e interponer recursos además la plena interconexión entre ambas plataformas facilita el intercambio de información certificada lo que ha permitido automatizar los procesos jurídicos entre estas instituciones e intercambiar expedientes electrónicos para brindar el mayor acceso posible a las plataformas se facilitó la obtención de la firma electrónica en línea mediante la aplicación que se puede descargar y utilizar desde cualquier dispositivo móvil al día de hoy hemos expedido más de 25 mil firmas electrónicas que han dado lugar a cientos de miles de demandas, promociones, notificaciones, consultas y comunicaciones oficiales así mismo se celebró un convenio de interconexión con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el cual, tal como lo expresó el secretario Arturo Herrera, a quien agradezco el impulso para que esto fuera posible generará importantes ahorros además de que brindará transparencia y certidumbre en los procesos hoy la justicia digital es una realidad y en ello no hay marcha atrás seguiremos avanzando para que a través de la tecnología y la modernidad podamos poner la justicia federal al alcance de quienes más claman por ella uno de los compromisos principales de esta administración ha sido facilitar el acceso a la justicia a todas las personas sobre todo aquellas que más lo necesitan por ello, durante este periodo se redoblaron esfuerzos para asegurar que quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad puedan obtener una justicia de calidad a centros generales de readaptación social se han conformado brigadas para prestar atención a personas reclusas se incrementó el número de especialistas en materia migratoria y casi se duplicó el número de ciudades en la que se brinda servicio en esta materia así mismo, este año se cumplió con el objetivo de contar con una delegación del instituto en cada entidad federativa con lo que se garantice las necesidades para la maquinaria de procuración y impartición de justicia por todas esas personas por el respeto irrestricto a sus derechos humanos ahí como que no me gusta mucha palabrería cero tolerancia en este año se apruebe un acuerdo general que implementa normativamente el plan integral de combate al nepotismo y que fortalece el funcionamiento de la escuela judicial así, se prohíben todos los esquemas de contratación basados en consideraciones distintas al mérito y a la capacidad y se consolida la carrera judicial como eje rector de as se puso en funcionamiento el nuevo buzón de quejas y denuncias del Consejo de la Judicatura todo eso pues sí, me suena a pura palabrería pero bueno la imposición de sanciones quiero comentarles otra cosa se me hizo mucho, muy interesante de la evolución patrimonial de las y los servidores públicos actualmente existen seis carpetas de investigación en la cajuela de su auto las y los juzgadores federales deben tener un patrimonio que responda estrictamente a los ingresos comprobables derivados de su función jurisdiccional interesante el seguimiento a la evolución patrimonial seguirá siendo una herramienta central en nuestra lucha sin tregua contra quienes con sus conductas deshonestas y corruptas traicionan la confianza de la ciudadanía si es inadmisible el enriquecimiento personal mediante el ejercicio del servicio público es todavía más grave cuando se obtiene vendiendo la justicia el combate contra la corrupción seguirá siendo prioridad en esta administración hemos logrado avances importantes pero aún falta mucho por hacer el reto es enorme no es tarea fácil se requiere voluntad decisión y tiempo sobre todo cuando hasta hace poco la corrupción era un tiempo era un proceso vedado al interior de la institución esto es interesante hoy la visibilizamos y la combatimos porque es lo que exige la sociedad siempre he afirmado que la gran mayoría de los juzgadores y juzgadoras federales son personas honestas e íntegras hombres y mujeres que honran su investidura que sirven con compromiso y pasión la causa de la justicia la lucha contra la corrupción es también por ellos y por ellas si combatimos a los corruptos defendemos a los honestos si exponemos a los corruptos prestigiamos a los honestos y ahí recibió aplausos si exponemos a los honestos si exponemos a los corruptos prestigiamos a los honestos esa fue la frase que más me gustó de todo este discurso mucho muy interesante y bueno pues es parte de lo que se comenta parece que van a regresar a labores el próximo lunes creo 4 de enero es lo que comentaba y este y bueno pues parte de la información que salió ahorita de último minuto